Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al modo carrera de Spy Volley. Bueno, la verdad que el juego me está sorprendiendo, ¿vale? Tiene sus defectos, tiene algunos fallos, pero espero que lo vayan puliendo y podamos tener un juego de volley como se merece, ¿no? Porque la verdad que hacía falta, hacía falta un juego de este deporte y tenía muchas ganas de probar uno. Y bueno, vamos a continuar, fijaros que estamos en la temporada, estamos en la segunda fase, ya en la primera fase, quedamos primeros del grupo A, estamos en la segunda fase donde nos vamos a enfrentar a rivales importantes y ya, bueno, ya estamos en la recta final del torneo. Deciros que el torneo es largo, porque son varios partidos y también quería enseñaros el equipo, ¿vale? El equipo es este, jugadores desconocidos, de poco nivel y este fue el fichaje Tarek Ibip, ¿vale? De 83 kilos, 1.95, fue el fichaje que pudimos conseguir en el vídeo anterior, ¿vale? Y hoy quiero mandar más agentes a buscar. Fijaros que estoy buscando un libro, para lo cual usé dos agentes y ahora tengo ahí todavía pendientes agentes por asignar, así que vamos a hacerlo, ¿vale? Pone por aquí, fijaros, bloqueo central o pegador de punta. Vamos a buscar un pegador de punta mejor y para ello vamos a usar los dos que tenemos aquí. Un agente y a Celia también, ¿vale? Fijaros que si unimos dos agentes para un mismo objetivo, pone 100% de suerte. Yo espero que consigan un buen jugador, ¿no? Un buen jugador de pegador de punta, que es lo que nos hace falta para rematar, ¿no? Y bueno, pues una vez que hemos mandado a los agentes y ya tenemos todo más o menos encaminado, vamos a ir a jugar el siguiente partido. Vamos a avanzar el tiempo. Bueno, pasan muchos días, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos allá, chicos, al siguiente partido, a ver lo que podemos hacer. Y bueno, pues vamos allá, vamos a jugar y vamos a intentar a ver si podemos poco a poco ir mejorando el juego y aprendiendo cositas nuevas, ¿vale? Cositas que podamos utilizar, ¿no? Como estrategias y tal. Todavía nos falta mucho que aprender. La verdad que hoy estaba... He llegado de trabajar de noche, he estado de noche trabajando. Si me veis alguna vez en Twitter activo ahora sin perspectivas, no es que esté por ahí de juerga, es que estoy trabajando. Y digo, bueno, vamos a ver el Twitter y tal. Y entonces, claro, acabo de llegar de trabajar y digo, bueno, me iba a costar, pero digo, voy a echar una partidita al de boli que me he quedado con ganas y se ve que vosotros también tenéis ganas de más. Deciros que la semana que viene, no sé si el lunes o el martes, cuando tenga un rato libre con el trabajo, voy a hacer el sorteo entre todos vosotros y uno se llevará este juego, ¿vale? La verdad que me encanta, me encanta, no sabéis cuánto me gusta poder regalar juegos a vosotros. No lo sabéis. Gracias a vosotros, juego yo gratis a los juegos. Qué menos que conseguiros juegos a vosotros, ¿no? Qué menos, qué menos. Bueno, pues... Bulgaria, España. Vamos a ver, jugamos en México, Guadalajara. Saludos desde aquí a todos los mexicanos, que sé que sois muchos. Bueno, vamos allá, chicos. Sacan ellos, ¿eh? Vamos allá. Venga, vale, vale. Ponla al otro lado, al otro lado. Vamos ahí, bachácala. Ay, la ha cogido, pero yo creo que va a llegar forzado, ¿eh? Va a llegar forzado. Venga, vale, vale. Ponla allí al quinandrobo. Venga, el dos. Remátala ahí. Ay, no han hecho buen bloqueo, ¿eh? No han hecho buen bloqueo. Estamos ya en una... Buen bloqueo, buen bloqueo. Venga, vamos. Esto acaba de empezar, ¿eh? Saque directo. ¡Wow! Vaya saque, tío. Vaya saque. Venga, vamos, vamos. Ponla, ponla. Ahí lo llevas. No puede llegar, tío. No puede llegar a todas. Ese bloqueo sigue ha sido bueno. Fijaros cómo hemos subido a la red y hemos bloqueado ese remate. Y ha entrado de milagro en su campo. Venga, vamos. Dos, uno. Sacamos nosotros ahora. A ver si podemos hacer un buen saque. Consiguen levantar. Venga, vale. Ponla allí, ponla allí. Oh, cómo ha llegado. Ha pasado, no ha rematado, ¿no? Pues no sé. Fallo de coordinación. Venga, chicos. Tres, uno. Es que le he dado antes. Le he dado antes al botón antes de que sacara. Y claro, no se ha colocado bien. Hay que darle cuando está el balón en el aire, ¿vale? Y ahí. Y sortar justo en el momento. Madre mía, cómo llegan a todas. Entrado. Fuera. Uh. Estamos en crisis, chicos. Estamos en crisis. Bueno, se nota que no he jugado desde el último vídeo. Bueno, yo creo que están bien, ¿no? Están bien los jugadores. Están... No voy a hacer cambios. Vamos a seguir. Esto hay que remontarlo, ¿eh, chicos? Wow, que mala suerte, tío. No sé ni qué nivel estoy jugando, la verdad. Porque he estado jugando en Twitch en nivel máximo. No sé si está en máximo. Bueno, bueno, la que nos está dando, ¿eh? De todas formas, estamos empezando, chicos. Este es el modo... El modo carrera nuestro, ¿no? Estamos empezando. No vamos a ganar el torneo, digo yo. Vaya, hombre. Si se la ha hecho al mismo que me la acaba de devolver... Va a ser complicado. Bueno, esto y que... Este set está ya... Venga, bien. Madre mía, qué buen remate, tío. Pero la cogen todas, ¿eh? Esto es lo que pasa siempre en el juego, tío. Eso es charla. No conseguimos ahí... Devolver esos... Venga, vamos. Sale fuera, ¿no? Nada. Ay. Cuando nos hacen un bloqueo, en realidad se puede volver a coger la pelota y levantarla. Pero no suelen salir, ¿eh? Bueno, nos están dando una paliza, pero buena, ¿eh? Se acabó ya la parte fácil del torneo. Vamos a ver la dificultad que estoy jugando, por curiosidad, porque... Estoy jugando normal. Se ve que el equipo rival ya tiene bastante, bastante más nivel que nosotros, ¿eh? Yo creí que iba a ser fácil. Nada, no entra una, tío. No entra. Bien. Ahí sí entra. Ahí sí entra. Esa te la has comido entera. ¡Buah! Tienes ganas de machacar una, ¿eh? Una por lo menos te has llevado. Venga, bien, bien. 10-2. Sacamos ahora. No es el mejor sacando. Pero vale. Punto directo. 10-3. Venga, ahora tenemos que entrar en una racha. Racha y a ver si podemos igualar esto o por lo menos darle un poquito de emoción. Venga, Johnson. Uf, a mí me la han pillado. Por aquí, por aquí. Arriba. No, hombre, no. Que como la devuelvas al mismo que te la ha dado, lo haya llegado muy forzado. Venga, vale, vale. 11-3. Madre mía. Venga, vamos. Arriba, levántala, tío. Es que cuando te hacen un bloqueo es imposible ahí. Fijaros que estaba uno justo delante. Podría haberse lanzado a por ella. Le daba tiempo a cogerla. No sé por qué. Eso es el... Algunos fallos tienen, ¿no? Que no te permite ahí... Venga, vamos. Ha entrado, ha entrado. 12-4. Va a estar muy difícil, ¿eh? Va a estar muy difícil remontar esto. Pero lo vamos a intentar. Uh, que mal saque. Venga, ha entrado. Por lo menos ha entrado. Ponla, ponla. Ahí la tienes. Ay, como la ha cogido. No se ha engañado, no se ha engañado. Se ha equivocado, ¿no? Bien, 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 bien. Venga, 12-5. Todavía es posible. Buen saque. Ay, pero ¿cómo ha llegado, tío? Fuera, fuera, ¿no? Fuera, fuera. 12-6. Venga, hemos cogido una rachita. Buen saque ahí. Buena. Buen saque directo. Venga, vamos, vamos, chicos. 12-7. Eso estaba perdido y al final nos vamos a meter incluso en la posibilidad de ganar el primero. ¡Uma! Vaya bloqueo. Bueno, bueno, qué racha, ¿eh? Qué racha. Fijaros qué buen bloqueo ahí. Casi ya bajando, pero lo hemos bloqueado. Y antes, fijaros que me he movido hacia el lado. O sea que ha sido un bloqueo totalmente buscado. Buena. 12-9. Madre mía, cómo se va a poner el set. Venga, sácale. Sácale bien, sácale bien. Oh, ahí ha llegado. A ver, ¿para dónde va a rematar? Por aquí. Vamos para allá. Uf. Ponla allí, ponla allí. Ahí, ha llegado muy forzado. Lástima, en 13-9. Cómo estaba la cosa. Estoy remontando, pero no ha sido suficiente. Oh, ahí, pelo comido. Es que he rematado muy lejos. No puedes rematar de tan lejos porque si no... Te hacen el bloqueo fácil, ¿no? Bueno, lástima, chicos. 14-9. Va a ser difícil, ¿eh? El siguiente punto les da a ellos el set. Vamos a intentarlo. Vamos a rematar una última. Eso es. Ahí he visto todo el hueco. 14-10. Vamos a pelear hasta el final. Venga, sácale ahí. Sácala. Ay, qué pena. Ya va a ser difícil. Venga, ponla. Ponla. ¿Dónde vas, tío? Qué lástima, chicos. Con lo bien que hemos remontado. Si hubiéramos empezado así... Bueno, vamos al segundo set. Vamos a dejar los mismos. Vamos al segundo set. Y vamos a ver de lo que somos capaces. Fuera, fuera, fuera. Vale, vale. Recuperamos. Bien, bien. Venga, vamos. Vale, buen saque, Lee. Esa buena, Lee. Buena, Lee. 2-0. Venga, vamos, vamos. Este tenemos que ganarlo. Uh, que saque regular, eh. Pero entra. Pero entra. Suerte, suerte. Hemos tenido suerte ahí un poquito, pero bueno. Venga, vamos, vamos. Vamos, Lee. Nada, la cogen ahí. Cuidado al otro lado. Ay, qué pena el bloqueo. 3-1, eh. 3-1. Bien, bien. Vamos a intentar ahora recibirla. Bien. Pónsela ahí a la red. Uf. Pero bueno, ¿dónde la va a mandar? Bien, 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 bien. He rematado un poco ahí por el medio y me he arriesgado un poco, pero bueno. Al final ha salido bien. Vamos a ver, ¿para dónde van a rematar? Por aquí. Por aquí. Venga, vamos, chicos. Ganamos 4-2. Bien, bien. Se ha golado, se ha golado. Punto nuestro. Fantástico, eh. Piden tiempo. Nosotros seguimos. 5-2. Venga, vamos. Bueno, cambio, cambio. Ponla, ponla en la red. ¿Qué ha pasado? Sí, nos hemos equivocado ahí. Recupera la pelota. 5-3. Está, está igualado, eh. Eso salía fuera, tío. Uuuh. Pero bueno. Qué suerte tiene. ¿Ves? ¿Ves? Esos son los balones que no sé devolver. No sé devolver. Vienen bombeados, no... Fuera, fuera. Bien, bien, bien. Me han bloqueado, pero como sale el balón fuera, es punto nuevo. Para que valga, tiene que entrar, ¿no? En nuestro campo. Venga, sacamos. Ay, qué pena que no se ha colado. Fuera, 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 fuera. Sale fuera. Uy, le he dado sin querer. Le he dado antes de tiempo. Venga, ¿para dónde? Para antes. Fuera, fuera. Perfecto. Porque no había bloqueado, eh. Menos mal, porque no había bloqueado. Venga, chicos, vamos. No, me ha entrado. Madre mía. Ponla ahí, ponla ahí. Que la reviento. Ponla. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Pasa por delante de todo el mundo. Fijaros. De la barrera, del bloqueo, del bloqueo y de los dos de atrás. Vaya remate, eh. Vaya remate que hemos hecho ahí. 9-4. Buena, buena, buena. 10-4. Venga, vamos, chicos. 5 puntitos. Otro tiempo. 5 puntitos nos quedan para... Para ganar el segundo set. Ay. Vale, vale, vale. No han sido capaces. 11-4. Venga, buen saque. Uf, la ha pillado, tío. La ha pillado. Ese bloqueo entra. Ese bloqueo entra. Ha entrado justo en la esquina, eh. Fijaros el bloqueo. No se va a ver de aquí, pero entra justo en la esquina. Venga, lo tenemos ahí. Estamos en racha. Y se cuela. 13-14. 13-4. Pues estamos a... A dos puntitos. Venga, hay que aprovechar este saque. Bueno, regular saque. Vale, vale, vale. Pero entra. Venga, un punto más y quedamos el segundo set. Hemos cogido ritmo. Vale. Por set. 1-1. Bueno, pues todo se va a decidir en el último set. Vaya partidito contra Bulgari, eh. Vaya partidito. Venga, yo creo que ya... Vamos a ver quién está el... La verdad que el pegador de punta... Creo que ha sido el 5, ¿no? Tenemos otro por aquí, pero bueno, el que tengo es 66. Vamos a dejar los que están, que están en racha. Vamos a dejarlo ahora, que están en racha. No vayamos a fastidiarla. Venga, chicos, vamos. Venga, buen saque. Esa entra. Oh, y la ha cogido. Por aquí, por aquí. Uh, qué bloqueo. ¿Habéis visto cómo el 2 se ha movido? ¿Habéis visto a Lee cómo se ha movido y rápidamente ha puesto el bloqueo? Espectacular, eh. Hay que verlo, hay que verlo, eh. Oh, bueno, bueno. Yo creo que está ya perdido, eh. Están perdidos. Hay que... Es un momento perfecto para... Para ganarles. Porque están totalmente perdidos. Venga, vamos. Ponla, ponla. Reviéntala ahí. Oh, y cómo ha llegado. Ponla al otro lado. Uf. Ese no llega, ese no llega. No puede ser. Ponla, ponla, que la revienta. Aquí nuestro amigo. Ahí va. Oh, yo no llega, no llega. No puede llegar. Esta, ya está. Los globitos estos que se cuelan. Venga, vale, vale. 2-1. Ahí la llevas. Oh. Ponla, pon, ponsela. Ponsela, que la reviento. Oh. Venga, bloqueo. Ay, se ha colado el bloqueo dentro. Qué pena. Habíamos llegado bien, pero... No he podido... Venga, vamos. Dos, dos. Se han puesto las pilas, eh. Uh, pero eso sale... Sale fuera, ¿no? No lo puedo creer. Venga, ponla. Nada. No hay manera. Ahí la llevas. Ahí la llevas. No voy. Está al punto largo, eh. Oh, vaya a punto, chicos. Vaya a punto que hemos sacado. Uy, se me ha ido. Ay, ahí han sido... Han sido rápidos, eh. Venga, vamos. 3-3. Está el partido... Está el partido bonito, eh. Está este set muy bonito. Fuera, fuera. Vamos. ¿Dónde vas, tío? Oh, yo también. Mira que le he liado. Se va a ir fuera. Oh, no. Ha entrado de milagro. Pues vaya. Venga, pónsela. Pónsela al 5 que la revienta. Oh, vaya bloqueo nos han hecho. Bueno, chicos, nos estamos siguiendo del partido, eh. Hay que volver a la racha que teníamos. Venga, ponla. Ay. Madre mía, pero ¿cómo ha llegado eso? Bien, bien, bien. Yo pensaba que había llegado. Venga, vamos, chicos. Sacamos. Pónsela, pónsela ahí. A nuestro amigo que la va a reventar. Oh. Bien, bien. Otra vez. Ah, no. ¿Punto de quién? ¿A ellos? Oh. 5-5, eh. Fuera, fuera. Bien, bien, bien. Venga, 6-5. Sacamos. Vaya final de partido, eh. Venga, sácala bien. Nada. No hay manera de entrar en uno directo. Por aquí, por aquí. ¿Dónde está la pelota? Revientala ahí. Oh, sí, sí, ¿no? Esa no llega. No puede llegar. Bien, bien bloqueo, buen bloqueo, buen bloqueo, buen bloqueo en la red. Infranqueable. Trofeo ganado. Será de X bloqueos, ¿no? Será de X bloqueos, ¿no? Ah, mira, era el mejor de 7 o algo, ¿no? Porque hemos ganado. Sí, sería el desempate, ¿verdad? Pues no lo sabía, eh. Pues estábamos en el desempate 5-5. Y hemos desempatado 7-5. O sea que... Empatado, empatado contra Bulgaria, eh. Madre mía, qué partido tan igualado, eh. Bueno, yo creo que nos va a dar tiempo a jugar otro. Sin ningún problema. Y después me voy, como siempre, a por mis hijos. Vale, esto lo estoy grabando el viernes. A media mañana. Y, bueno, ahora son las 1 y media. Y lo voy a grabar. Y a las 2 tengo que estar saliendo, corriendo. A por mis hijos que salen hoy. Y les tengo que hacer de comer. Que están fritos por comerse unos macarrones con salchicha, con tomate. Que les hago yo. Y están encantados, ¿no? Y cualquiera le dice que no le va a preparar uno los macarrones. Bueno, vamos a... Vamos a ver. No sabemos nada de los agentes todavía, ¿no? Hay aquí otro. Yo había asignado, ¿no? El libero. Vamos a poner... Yo lo había puesto, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Vale, que no le había dado a gastar el dinero, claro. Ahora sí. Ahora sí están todos asignados. Vale, vale, vale. Es importante, ¿eh? Cuando vayáis a asignar agentes para un evento, para intentar conseguir jugadores, hay que darle a confirmar y gastar los créditos, que si no, no cuenta. Bueno, vamos al siguiente partido. De rapidez. Contra Camerún. Me da que va a ser complicado, ¿no? Vamos allá, chicos. Vamos allá. Vamos a jugar contra Camerún. Después nos queda otro partido más. Y yo creo que ya después está la fase final. O sea que... Muy, muy interesante. Muy interesante este torneo. Y ya sabéis que el primero, el segundo y el tercero del torneo consigue puntos de clasificación para el Mundial. Para el Ranking Mundial. O sea que hace falta quedar entre los tres primeros para sumar puntos en la clasificación Mundial. Bueno, vamos a disfrutar de otro partido, chicos. A ver qué podemos hacer contra los... A ver, un Eces. Jugamos en Japón. Bueno, vaya viejito, me he pegado, ¿eh? Venga, vamos. Ponla ahí, ponla ahí al cuatro. Ponla al cuatro que la mata ahí. Ahí. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Forzado, pero va a llegar. Fuera, fuera. Bien, bien. Empezamos ganando. Bien. Vamos a echarse la aquí. No se saque. Venga, vamos a ver quién. Pónsela del medio al tres. Pónsela al tres. A ver si puede ahí al fondo meterla. ¡Bien! Bien. Había visto el hueco, ¿eh? Había visto el hueco. Digo, a ver si la puedo meter ahí en el fondo, que había un claro. Y ha pasado entre el nueve y el doce. Y hemos podido colocarla. Bien, bien, bien jugado, ¿eh? Venga, vamos a sacar aquí en medio para confundir un poco. Por aquí, por aquí. Fuera, fuera, fuera. Sale fuera. Bien, bien, bien. Empezamos bien. Bueno, buen saque de Lee. Buen saque de Lee. Bueno, buen remate también. Buen remate. Venga, vamos, chicos. Vamos. Queda mucho partido por delante. En esta liga internacional que estamos jugando. Esa buena, ¿no? Esa buena. Si el bloqueo sale fuera, es nuestro. Punto nuestro. Que me gusta rematar. Que me encanta rematar ahí a tope. Vamos a ver el rechace. Vale, vale. Se equivoca. Y punto nuestro. 5 a 1. Bien, bien, bien. Punto muerto. Nosotros... En principio no voy a hacer cambios. Tenemos un colocador de 67. Pero tenemos el fichaje. Tarek y Bip. Que es el fichaje. Que es nuestro nuevo colocador. Venga, Johnson. Vamos a ver por dónde va el ataque. Por aquí, por aquí. Bien, vamos. Ponla allí al 5. Ponla al 5. Eso es. Vamos. Uf. Casi entra. Venga, pónsela ahí al centro. Ahí al huequito. Como te gusta. Ay, qué lástima. Estaba bien nacido. Ay, el bloqueo era bueno, ¿eh? Pero... Ah, no, sí. Ha sido bueno. Ha sido buen bloqueo. Se ha salido fuera, ¿no? Le habrá tocado el jugador o algo, ¿no? Antes de salir. Bueno, vamos. Vamos. Que empezamos bien. Fuera, 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 fuera. Pues no me está dando muchas dificultades que digamos este equipo, ¿no? Pensaba que iba a ser mejor. Ponla, ponla, ponla en el centro, como sea. Que remato yo ahí. ¡Wow! Todo el hueco. Ahí estaban descolocados, ¿eh? La defensa estaba muy descolocada. Fijaros cómo he tenido todo el claro ese para rematar. O sea, no se puede hacer, hombre. No me podéis dejar la cosa tan facilita. Hay que luchar más. Fuera, fuera. ¿Ves? Se equivocan muchos, ¿no? Este equipo yo creo que... Nos ha tocado algún equipo más fácil. Supongo que el anterior era más complicado. Fijaros todo el hueco que me han dejado ahí, ¿eh? Luego han ido a cerrar, pero el hueco me lo habían dejado. Venga, vamos, vamos. Vamos a ver. Ahí me han amagado. Este no sé si va a llegar. No. Bueno, 9-3. Hemos tenido una buena racha. Nos hemos puesto 9-3. Está el primer set casi, casi conseguido. Hay que recuperarla ahora. Venga, dale, dale, dale. ¡Oh! Ahí he sorprendido. Vaya cañito que le he hecho, ¿eh? Cañito espectacular. Bueno, pues... Bien, bien. Estamos bien. Estamos en forma. 10-3. A ver si podemos zanjar rápido este set. Ay, pensaba que iba a entrar. Pónsela, pónsela al 2. Pónsela al 2 que la reviento. Ay, que me la como. ¿Punto? Ah, ha entrado, ¿no? Pensaba que me la había comido el bloqueo, ¿eh? Vale, 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 vale. Pero se cuela dentro. ¡Uf! Qué poquito ha faltado. Venga, vamos, vamos. Ay, ha llegado. Ay, punto de ellos. Bueno, no pasa nada. 11-4. Venga, vamos a recibir esta. Bueno, 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 bueno. Que saque, tío. Sacan fuera, ¿no? Sí. Uy, y yo también. Yo también. Vaya globo que le he echado. Hola, la red. Ahí ha sido buen bloqueo. ¿Ah, no? ¿Se la han comido? Buah, menuda suerte que le ha entrado. A veces desde la perspectiva esta no se ve, ¿no? Hasta que no vean la repetición. Venga, vamos, vamos. Este set está ganado ya. Buen saque directo. ¿En qué momento? 14-4. Venga, vamos a hacer otro. Vale, vale, vale. Primer set, chicos. Bueno, cuando pillas una... Este equipo, la verdad, me está dando pocos problemas. Yo creo que está jugando bastante menos nivel, ¿no? Vamos a poner el otro colocador para darle algún minutillo al sabal, ¿no? Que yo creo que el fichaje estrella ya lo tenemos ahí. Hay que darle descanso. Y luego vamos a poner a opuesto. Y vamos a poner... No, este colocador no. Pegador de punta. Vamos a poner a este. Venga, vamos a poner a Mario Panelli. Vamos a hacer algunos cambios, ya que el primer set ha sido fácil. A ver si pueden jugar un poco los menos habituales. Bueno, vaya saque, tío. Vaya saque que he hecho. ¡Uh! Se lo ha comido. Tío, yo este tiene poco nivel, ¿eh? Buen saque. Buen saque, Petit. Ahí hay imparable, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Cómo están? Está el equipo rival tocado, ¿no? Tocadísimo, ¿eh? Vaya saque, vaya saque. Ha llegado, ha llegado, ¿eh? Pónsela al Die, pónsela al Die. Acaba de salir. Tiene ganas de machacarla. Eso es. Uy, ha llegado. Pero bueno, ¿dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Falta, pues bueno. Pues el partido se está poniendo muy, muy de cara, ¿eh? 3-0 en el segundo set. Ese, bueno, buen bloqueo, pero ha salido fuera, ¿eh? Ha salido fuera, punto para ellos. Recupera la pelota. Vamos a ver si podemos recuperar la bola. Ponla al 4. Que tiene ganas de matarla ahí. ¡Oh! Ha volado el 2. Venga, pónsela al Die, pónsela al Die que está frito. Que tiene ganas, tiene ganas de machacarla. ¡Uy! He bien apurado la línea de fondo. Por aquí, por aquí. Fuera, fuera. Bien, bien, bien. No me dan el nivel. No me aguantan, ¿eh? No me aguantan el nivel. Venga, vamos, Panelli. Que te he sacado para que metas. Eso es. Para eso te he sacado. Estás fresco. Tiempo muerto. Están ya tocadísimos. ¿Qué les estamos pasando por encima, eh? Un fallo o un punto me pueden meter, pero es que... Vamos, vamos. Otro punto directo. 6-1. Esto huele a victoria rápida. Vamos, vamos, Panelli. De nuevo punto. ¿Cómo está, Panelli, eh? De vez en cuando meto algún saque horroroso, pero... Sabéis que si saco entre los dos es más fácil de meter punto porque se equivocan, se confunden. Si le sacas a uno, pues... Ese bloqueo, buenísimo. Bueno, qué nivel, qué nivel, chicos. Qué nivel. Cómo me he movido a la izquierda cuando he visto que iba a rematar ese y me he saltado justo antes. Venga, vamos. Ahí se la comen. Ahí toca la rey, se la comen. Está el partido ya prácticamente sentenciado. Todavía pedirán algún tiempo muerto. Fijaros que hay muchos jugadores a la izquierda y muy pocos a la derecha. Pues allá saco yo. De ahí menos. 10-11. Tiempo muerto. Están tocados. No, lo siguiente. Esto es un... Vamos a volver al juego. Vamos a terminar el partido. Vamos, paneli. Está sacando unos saques bestiales, ¿eh? El pegador de punta sacando es una bestia. Vamos a salir aquí ahora por curiosidad. ¿Qué pasa? No están todos. Claro, uno la coge, normal. Pero se equivoca. Así que esta gente no tiene nivel, ¿eh? Este país... La voy a echar ahí donde está todo el mundo para que por lo menos a veces podamos jugar un rato. Nada. No hay manera. Pues esto se va a acabar. Quedan dos puntos. Vamos a machacarlos ahí. Ahí. Saque perfecto de paneli que ha cogido la pelota en el saque. Y no hay quien se la quite. Punto para partido. Punto de partido. Vamos allá. Buen saque. Va a ir al número 10. Pero se la come. Perfecto, chicos. Pues este rival, igual que el otro partido, ha sido muy empatado, muy competido. Este ha sido un paseo total. Fijaros. 15-4. 15-1. Un auténtico paseo, ¿no? De partido. Pero bueno. Pensaba que me iba a dar tiempo a otro partido. Pero yo creo que vamos a echar otro, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿vale? Si no, tengo que salir corriendo después, ¿eh? Vamos a intentar echar otro partido rápido. Para ver si podemos jugar los tres de la fase 2. Que sería lo suyo. Y bueno. Pues la verdad que voy a beber un poco de agua, con vuestro permiso. Ya está. Ya estamos preparados. Bueno, vamos a ver. Siguiente partido contra Finlandia. Voy a ir rápido. Voy a ir a saco, chicos. Porque no me quiero entretener. Si no, no me va a dar tiempo el partido, ¿vale? Vamos a ir directamente al partido. A ver si podemos ganar. Y podemos conseguir, pues, otra victoria. Y yo creo que ya clasificarnos para lo que es las eliminatorias, ¿no? Las semifinales y la final. Ya estando en semifinales, estamos en juego ya de conseguir el tercer puesto. Porque ya es importante. Ya podemos conseguir puntos para el mundial. Bueno, no tengo ni idea de este equipo. Este equipo puede ser bueno. Jugamos en Nueva York. Vamos allá. Vamos a tope. Vamos allá por lo pronto. Pasado. Dale, dale afuera. Dale afuera, tío. Dale afuera. Sale afuera. Venga, machácala. Uy, no llega, no llega. No puede llegar. No puede llegar ahí. Venga, ya, hombre. Mira, ponla, ponla. Ay, bloqueo. Pues me da, chicos, que... Bien, bien. Pero me da a mí que va a ser bastante más complicado que el anterior, ¿eh? Fuera, fuera. Bien, bien. Han llegado muy forzados, tío. No me creía yo que fueran a conseguir el punto desde ahí, ¿no? Venga, venga. El fichaje. Ahí está nuestro fichaje sacando. Venga, pónsela. Pónsela, que las remata ahí. Bueno, vale, vale. Pónsela al 2, pónsela al 2, que el 2 la revienta. Arriba, no la salvamos. Buen bloqueo. 2-1. Venga, venga. Esto no va a ser fácil, ¿eh? Este partido tiene pinta de ser más competido. Pónsela al 4. Uf, qué buen tiro, tío, pero... Venga, bloqueamos, bloqueamos. Pónsela al... Ha salido... Fuera, ha salido fuera. El bloqueo y seguimos sacando. Hemos tenido suerte ahí, ¿eh? Suerte, no, lo siguiente. Venga, entra. Bien, bien. No nos viene nada mal, ¿eh? Algún punto directo. Porque están siendo complicados los puntos. Vamos a ver si podemos buscar petróleo ahí entre los dos. Uy, qué mal saque. Qué mal saque, pero se huela. Hay que intentarlo ahí entre los dos para confundir. Venga, primer tiempo. 5-1. Vamos acelerado. Vamos a tope. Vamos a tope porque... Sí, vamos, vamos a... Vamos a tope. Tenemos buen equipo. Venga, Lee, vamos. Y se la come. Buena, buena. 6-1. Buen saque de Lee, ¿eh? Buen saque de Lee. Ahí donde duele, donde duele. Bueno, 7-1, chicos. Esto vamos a sacarle ahora a otro lado porque si no... Vamos a sacarle aquí donde hay más gente. A ver qué pasa. Venga, vamos. Bueno, se la ha comido de todas maneras. Y habían empezado bien. Pero es que estamos... Está el equipo que se sale, ¿eh? Ha llegado, ha llegado, ¿eh? Cuidado que ha llegado. Oh, pero no ha llegado a rematar, ¿eh? Venga, ahora sí. Ahora sí, Lee. Ahora sí, Lee. Te salió buena. Ha llegado. Cuidado, ¿eh? Para atrás, para atrás. Ponla, ponla al 3. El 3 la va a fundir. Ay, no ha sido... Aquí, aquí. Fuera, fuera, fuera. Ya no podía esquivar el bloqueo. 10-1. Vaya comienzo de partido, chicos. Vaya comienzo de partido, ¿eh? Lo vamos a tener que poner más complicado porque la verdad... Cuando le coges un poquillo el rollo... Al principio ha empezado un poco... Frío, pero ya cuando le coges un poco el rollo... Y te emocionas... Pónsela al 5. Al 5. Al 5 que la fusila ahí. Levántala, levántala. Buen bloqueo de ellos, ¿eh? Buen bloqueo. Venga, estamos a 5 puntos de la victoria. 5 puntos si conseguimos... Venga, pónsela al 5. Fuera, fuera. Fuera, punto nuestro. Es importante. Si tiras fuerte, aunque te consigan hacer bloqueo, pero... Siempre es más fácil que... Que entre dentro... Es más difícil que entre dentro si le tiras fuerte, ¿no? Venga, a ver si hay por dónde va. Uf. Al 7, al 7. Venga, vale, vale. Ese bloqueo buenísimo del 5, ¿eh? Buenísimo bloqueo del 5. Fijaros, ¿eh? Se ha colado de milagro en su campo. Venga, sacamos, chicos. Venga, bien recibido. Cuidado, vamos a ver por dónde atacan. Por aquí, vamos por aquí. Oh, ahí... Fijaros. Ha tenido buen bloqueo, pero... Ha salido la pelota afuera. Así que... Punto para ellos. 12-3. Estamos a 3 puntos del primer set. Venga, pónsela al 7. Pónsela al 7, que lo machaca. Uy, qué pena. Tenía buena jugada, ¿eh? Ah, no, eh. No ha llegado, no ha llegado. Bien, bien, bien. Que me había... La había hecho bien, porque había hecho... Un remate rápido, ¿no? Entonces no había dado tiempo que se colocara. Normalmente lo hago más lento. Venga, vamos a ver por dónde... ¿Quién va a atacar? Aquí. Pónsela al 5. Ay... Nos ha pillado... Nos ha pillado corriendo hacia atrás. Venga, estamos a 2 puntos, chicos. Estamos a 2 puntos de ganar el primer set. Pónsela al 5, que la tiene... Tiene ganas de reventarla. Eso es. Bien, bien. ¿Cómo está el equipo, eh, chicos? ¿Cómo está el equipo? Pero no ganamos, eh. Queda todavía un punto. Para ganar este set. Cuidado. A ver si para dónde van a atacar. Por aquí. Bueno, bloqueo. La ponemos ahí al 5, que la pueda matar. He rematado muy lejos de la red. Y ahí es muy, muy peligroso, ¿no? Pero de todas formas, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Y 15-4... Bueno, bien. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Primer set. Vamos a ver si podemos conseguir la tercera victoria en el vídeo de hoy. ¡Uh, qué saque! Se ha puesto... Fijaros que ha tocado la red. Y todavía, sospezosamente, se ha ido todavía más hacia adentro, ¿no? Tiene que haber ido hacia afuera, ¿no? Se ha ido más hacia adentro. Venga, vamos. Nuestro nuevo fichaje. Fuera, fuera, fuera. Están tocados, ¿eh? Hay que intentar a ver si podemos... Es nuestro colocador, ¿eh? El que está sacando, así que... Pónsela al 2. Pónsela al 2. Que la revienta. Eso es. A ver si llega. Y llega, tío. Y llega. Cuidado, ¿eh? Que eso no me gusta nada. Pónsela al 2. Bien, bien, bien. Se ha colado, ¿eh? Se ha colado. Se ha tenido que colar, ¿no? Nos han dado el punto. Ahí está. Venga, chicos, vamos. Vaya, saque. Recordaros que... Recordaros que los que me hayáis visto en Twitch he estado jugando en máxima dificultad, ¿vale? Para probar. ¡Wow! Y no hemos ganado, pero de milagro, ¿eh? Ahí ha habido una cosa más rara que... Venga, 3-1. Pónsela al 4, que tiene ganas. Ahí está el 4. Ve el hueco. Pónsela al 2, pónsela al 2. Ahí la lleva. ¡Oh! Me ha pillado. Venga, bloqueamos. Qué buen bloqueo. Qué buen bloqueo. Fijaros cómo han zartado los 3 ahí. Imposible. Pero creo que se ha colado la pelota para... Por dentro. Ha pegado en su campo por detrás de la red. Vamos a hacer un saque flotante. Vamos a ver. ¡Una! Bueno, saque flotante. Venga, vamos, vamos que... Que tengo que recoger a mis hijos del cole, ¿eh? Hoy estoy un poco con... No tengo tanto tiempo. Otro saque flotante. Me ha gustado. ¡Oh! ¡Qué bueno! Vaya saque, ¿no? Saque chetado total, ¿eh? Bueno, hay que darle en el centro. Venga, vamos, a ver por dónde va a atacar. Por aquí, por aquí. Imposible, ¿no? Imposible. Bueno, 6-2. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda segundo set. No está ganado, pero vamos. Pónsela al 5. Venga, revíntala, hombre. Uf, no entra. Sí, sí, sí. No llega fácil, no llega... La puede coger, pero no fácilmente, ¿eh? Venga, otro saque flotante, ¿no? Lástima, ¿eh? Bloqueo, pero se ha ido fuera. Bueno, están ahora ellos en racha, ¿eh? 7-3. Pónsela al 5. ¡Oh! Vaya remate. Siempre tiro por este lado, ¿no? Porque es donde veo más hueco. Pero la verdad es que por ahí no lo había intentado. Y me ha ido bien. Vamos a intentarlo después. Fuera, fuera, fuera. Menos mal, porque tenía todo el campo, ¿eh? Oh. Menos mal que no la he echado fuera. Pónsela al 5. Le tiene ganas. ¡Uf! ¡Qué capullo! Vean, le ha dado justo lo que tenía que darle. Venga, ponsela al 5. ¡Uf! ¡Qué buena! No puede hacer nada. 10-4, chicos. Tiempo muerto. Nos quedan 5 puntos. Para conseguir la tercera victoria, vamos a hacer algún cambio. Vamos a meter al colocador este. Por nuestro fichaje, que descanse un poco. Y vamos a meter... Ahí está. Vamos a hacer algún par de cambios para que jueguen otros jugadores. Venga, vamos. Bien, bien. Eso iba afuera, pero bueno. Eso iba afuera. Venga, 10-5. Se resisten, ¿eh? Se están resistiendo al final. Ponla al 2. Ponla al 2. Se tenía que salir fuera. Ponla al 2. ¿Quién ha entrado? Fíjate tú, qué suerte han tenido, ¿eh? Mira, chicos. 10-6. Se están acercando, ¿eh? ¡Uf! 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 Venga, vamos. Bueno, bueno. Vaya rasita que han cogido ellos, ¿eh? En 10-7. Se empieza a complicar el segundo set. Vamos a cambiar de estrategia. ¡Uf! Pues ha tenido que llegar justito, ¿eh? Ya estamos con los puntitos estos de globo que no sé ni cómo lo consiguen. Ponsela al 2. Ahí te la tienes que comer. ¡Ay! ¡Qué pena! Venga, ponsela al 2. ¡Uf! ¡Qué bloqueo nos han hecho, chicos! 10-9. ¡Qué barbaridad de puntos, eh! Estos son rachas y lo demás son tonterías, ¿eh? Venga, ponsela al 2. ¡Venga! ¡Uy! Esa tiene que salir, tiene que salir. No me lo puedo creer. Ponsela al 2. ¡Oh! Pero bueno, llegan a todas. Ponsela al 2. ¡Ahora! ¡Nada! Fuera, 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 fuera. Menos mal, en 11-9 recuperamos la pelota. Venga, máxima concentración, chicos, que no podemos perder este set. ¡Venga, échale a la red! ¡Vamos a ver si podemos rematar esto! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Se la han comido! Yo pensaba que había sido bloqueo, ¿eh? La verdad. No, ya ha sido bloqueo, ¿no? Ah, vale, vale, sacan ellos, tío. ¡11-10! Verá tú al final, verá tú al final. Venga, vamos a concentrarnos. ¡Venga, 2! Sale fuera, tiene que salir fuera, hombre. Eso no puede entrar, tío, pero bueno. Bien, bien, bien. Sale el bloqueo fuera, punto nuestro. Venga, ya hay que aprovechar, ¿eh? Hay que hacer los puntos seguidos. ¡Ay, qué pena de haber entrado directo ahora! ¡Uf! Vaya punto nos han metido. Desde luego se han espabilado totalmente, ¿eh? Estamos a tres puntitos de... ¡Ay, qué pena tenía ahí el hueco! ¡Bien, bien! Vaya punto importante. Vamos a hacer un saque flotante ahora. ¡Y perfecto! Ahí está Lee, saque flotante. Aquí, aquí, aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! Se va fuera. 14-11. Punto de partido. Venga, Lee, sácala fuerte. ¡Eso es! Punto, chicos. 15-11. Segundo set. Victoria contra Finlandia. Y al final nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado el segundo set de la marinera. Vaya remontada que se han pegado. Casi, casi nos remonta, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, pues... 15-4. 15-11. Tercera victoria. No está mal, no está mal. Bueno, vamos a ver si están los fichajes. Si tenemos algún fichaje nuevo. Podría ocurrir. Y si no, vemos qué partidos tenemos en el siguiente vídeo. Chicos, recordad que si queréis ver más vídeos de esta serie, tenéis que dejar vuestro like, apoyar ahí el vídeo bastante. Ya sabéis que tengo muchas series, tengo muchísimos juegos. Y obviamente los que más apoyéis serán los que más suba, ¿vale? Más que nada por ustedes. Porque obviamente no voy a subir lo que menos apoyo tenga, ¿no? Como podéis comprender. Bueno, chicos. Vamos allá. Fijaros. Ha terminado de ser observado. Vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a ver. Completado. Vale. Han llegado un nuevo jugador con talento. Hola, entrenador. Observar la competición de fase del grupo europeo fue un éxito. Este nuevo fichaje. Harry Robinson. Pegador de punta. ¡Guau! Vaya fichaje. ¿Y el líbero? Parece que no tiene puntos fuertes en las estadísticas. Esperamos que te ayude a ganar más partidos. Bueno, parece que el otro era mejor, ¿no? El pegador de punta. Vamos a poner ya directamente. Vamos a asignarlo. No estoy mirando ni de qué zonazón ni nada. No tengo más. Hoy no tengo tiempo para eso. De todas formas, si asignamos dos, conseguimos el 100%, ¿no? Gastamos los créditos. Y ya hemos puesto para buscar otros dos más, ¿vale? Vamos a ver el equipo. ¿Qué jugadores son? ¿Quién era? ¿Quién era? Harry Robinson, ¿no? Pegador de punta. Pero bueno, tengo aquí alguno. Vamos a ponerlo. Y el otro... Pero bueno, ahora mismo la verdad que... Que tenemos un equipito ya mejor, mejor. Pero bueno. Tampoco es que... Este libero no será el nuevo, ¿no? Pero bueno, el libero tenemos... Ya nos sobran jugadores, ¿eh? Fijaros. Este 65... Vale, vale. Yo creo que así está bien. Bueno, pues ese pegador de punta tiene buena pinta, ¿eh? Ponía que tenía muchas, muchas... Muy buena perspectiva. Vamos a ver cómo está la fase del torneo. Fijaros que vamos a enfrentarnos en el siguiente partido. Y ojito que por el otro lado está Bulgaria también y Egipto, ¿eh? O sea que la cosa pinta emocionante, ¿eh? Pinta que ya estamos en semifinales, ¿no? Claro, ya queda un partido y la final. O tercero y cuarto, ¿no? O sea que la cosa pinta bien, ¿eh? Fijaros. Siguiente partido contra República Dominicana. ¿Vale? O sea, tiene pinta de ser difícil, ¿eh? República Dominicana... Tiene que ser complicado. República Dominicana y luego contra Egipto. Ya Egipto ha llegado a la final. Pues así, chicos, que tendremos una final. Egipto contra nosotros. Hombre, si ganamos nos aseguramos ya estar entre los tres primeros y conseguir puntos. Así que... Bueno, chicos, espero que le deis apoyo a la serie y queráis ver el siguiente porque en el siguiente vídeo vamos a terminar este torneo y vamos a ver qué nos dan y qué podemos conseguir y seguiremos peleando por hacer grande a esta selección de España que ha empezado desde los más bajos, desde lo más bajo, desde lo más... con menor nivel y poco a poco vamos a ir fichando y haciendo un equipo grande. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.